Me encanta que en este caso los miembros del jurado hayan prescindido de esos perjuicios que muchas veces llevamos a cuestas en la mochila los que trabajamos en televisión y que hayan premiado un trabajo de sacrificio, perseverancia, como tú dices, en Paralba mi carrera televisiva. ¿Por qué esa obsesión por Da Vinci que me ha dicho Almudena que es que le quieren más que a ella? Bueno, yo creo que porque es una persona que todo el mundo quiere conocer, que muchos admiran al genio, que pocos conocen al hombre y creo que tiene un valor muy, muy, muy importante que podríamos rescatar en el siglo XXI para la televisión, para el periodismo, para la gente que está en casa, que es la multidisciplina, el respeto a la polimatía. ¿Y Almudena qué tal lleva el que estés todo el día liado entre pasapalabra y Da Vinci? Bueno, Almudena no cuenta muchas cosas que hacemos en casa. Sobre todo amor, mucho amor, mucho respeto y mucha admiración mutua, que es como terminan funcionando las parejas. Me dijo el otro día que cuando te habla de hijos, tú te pones a leer a Da Vinci. Cuando me habla de hijos... ¿Hijos? No, 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 que Leonardo practicó el celibato desde los 24 años y yo no pienso hacerlo. ¿Es lo que queréis de momento tener chavales? No, de momento no, de momento no.